La traes, la vendo es una tienda a la que personas pueden venir a traer cosas que desean vender por internet, pero o no saben cómo, o no tienen tiempo, o no tienen las herramientas para hacerlo. El trabajo consiste en hacer todo, o sea, desde la investigación, tomar las fotos, editar las fotos, publicar, hacerle seguimiento a la subasta, contestar las preguntas a los compradores, concretar la venta, cobrarla con tarjeta de crédito, hacer el empaque, despacho y el servicio también post-venta al comprador. No puede ser cualquier objeto porque en eBay nosotros más que nada vendemos al extranjero, entonces tienen que ser artículos que puedan ser enviados por correo y que asimismo cumplan con todas las normas de aduana de los países. Los mayores éxitos que hemos logrado con lo traes, lo vendo, en mi opinión es lograr precios récord en el historial de artículos similares o precios sobre el promedio que se encuentra en eBay y en el historial. Para mí eso es un gran logro porque el vender desde Perú es difícil por el tema del flete, de aduanas, distancia, tiempos, confianza del comprador. Entonces lograr buenos precios para las personas que nos dejan los artículos es muy satisfactorio. En los comienzos de la tienda nos trajeron una herramienta, una pinza de circuncisión neonatal, que es una herramienta quirúrgica chiquita que vimos que en eBay en promedio se vendía en 10 dólares, máximo 14 dólares. Y normalmente nosotros recibimos artículos de 30 dólares o más, pero el señor era muy buena gente, entonces lo recibimos. Y al publicarlo pensábamos que sí iba a quedar a 100, 10 dólares, pero por alguna razón, en algún conflicto del destino llegó a más de 400 dólares, no sé por qué, pero se vendía más de 400 dólares usada y vieja. A ver, por ejemplo, este Motorola satelital llegó a la tienda, la señora quería 80 dólares por su Motorola y estaba sin antena, estaba muy mal logrado. Sí, comenzamos la subasta en 75 dólares y terminó en 500 y se fue a Groenlandia, así sin antena y todo. Ah, el artículo más caro que hemos vendido hasta ahora es un libro sobre Picasso, sobre la vida de Picasso, que tiene la firma de Picasso y un dibujo alrededor de Picasso hecho con Crayola. Cuando el dueño del libro lo trajo, él no estaba seguro si era auténtico o no. Lo trajo para ver, o sea, porque él también podía haber tratado de venderlo en Ebay, pero por la reputación que tenemos en Ebay y las herramientas, el precio que normalmente se obtiene con nosotros es mejor que el promedio. Y investigando nos dimos cuenta que era muy probable que sea auténtica la firma por la vida de Picasso y porque ya se habían vendido libros similares con su firma y comenzamos la subasta en 99 centavos y terminó en 5.877 dólares y se fue a Inglaterra. El comprador es un experto en autógrafos que se dedica a vender autógrafos y él mismo dijo que de verdad era auténtico y todo. Y el dueño lo compró en 80 dólares en la avenida Glau. Es muy interesante porque es el primer portal netamente peruano y creo que esa es la principal diferenciación que tiene a comparación de Ebay y de Mercado Libre. No todavía está en sus inicios, pero esperamos que funcione porque yo creo que sí es una necesidad insatisfecha para las personas localmente vender sus artículos localmente porque, digamos, muebles no se pueden vender a través de Ebay al extranjero. En cambio, a través de Cotear sí se podrían vender. Hay varias... O sea, como todavía está comenzando y es chiquito, todavía hay muchas cosas que mejorar. O sea, Ebay, a comparación de Ebay, Ebay es mucho más completo y complejo. Yo creo que para que Cotear sea un lugar más emocionante y divertido para comprar, el encontrar los artículos debería de ser más fácil. Tal vez con un sistema de categorías y subcategorías más adecuado a lo que los compradores están buscando y también haciéndolo un portal más visual. O sea, cuando uno hace la búsqueda, normalmente encuentra una lista de títulos de las diferentes cosas que están publicadas en lugar de fotos. Para ver las fotos uno tiene que hacer unos cuantos clics más. Y eso hace que los compradores no encuentren tan fácil lo que están buscando. También he visto que, si bien es un portal netamente peruano, hay palabras en argentino como placar o mesa de luz que se entienden porque es castellano, pero que no es peruano. Entonces, hay todavía pequeños detalles que creo que se podrían trabajar. También, si yo, digamos, quise saber cuánto es que cobra Cotear por vender y la información no está tan a la mano, no hay que buscar en diferentes links para poder encontrarla. Y creo que es una información que es bastante importante para los vendedores. O sea, dentro de un mediano plazo, si es que Cotear quisiera albergar vendedores grandes como los que tiene eBay, debería brindar herramientas de publicación y de seguimiento masivas, o sea, software para que a los vendedores se les haga mucho más automatizado todo el proceso. eBay brinda diferentes software o dentro del mismo portal formas de publicación y republicación automatizadas e integradas al sistema de pago que hacen que todo el proceso de venta para el vendedor sea más eficiente y a la vez se puedan publicar muchas más cosas a la vez y también vender más. Pienso que está creciendo, pero que todavía le falta un montón. En lo que es ventas al exterior desde Perú a través de una página web, las grandes barreras que tenemos es el flete, el flete, el transporte desde Perú al extranjero. Tenemos hacer post que está trabajando mucho mejor, pero igual si uno quiere utilizar un servicio de envío económico, este servicio no es rastreable online, al menos que envíes más de 2 kilos o que pagues como 40 dólares por enviar un producto. Entonces eso hace que nuestras cosas no sean tan competitivas con productos que están localmente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Otro gran problema es la informalidad. O sea, el SUNAT nos da la posibilidad de hacer exportar fáciles, que es la única manera de hacer pequeñas exportaciones y evitar el pago del IGB por ser una exportación. Sin embargo, si bien suena exportar fácil, fácil no es tan fácil. Sobre todo si es que uno tiene que manejar gran volumen de mercadería, si uno tiene que enviar 50 paquetes, tendría que imprimir como que 200 páginas de papeleo para hacer el trámite para cada paquete. Entonces eso hace que el proceso no sea lo suficientemente eficiente, fácil, rápido, como normalmente es desde Estados Unidos o desde Europa. Desde el punto de vista de comercio electrónico desde Perú para ventas locales o nacionales, también estamos mejorando bastante, pero igual falta. Las tiendas virtuales locales para peruanos compiten con las tiendas físicas. Y para poder competir una página web con una tienda física, la experiencia tiene que ser fácil o más fácil de lo que es ir a la tienda y tener suficiente información como para que el comprador no extrañe ver el objeto físicamente y ya decidir comprarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!